Música Saben, tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mesero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánica Un mil usos cualquiera Pero ahora, les quiero contar de cuando era taxista Un día, un joven me abordó y me dijo Hey chofer, písele al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Parecer por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando A su mando Y él cantando Seguí, sí, 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 manejando Y él silbando Con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara y corrió a buscarla Después de unos minutos Aquel león que llevaba yo de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo Hey chofer, tele otra vez Me equivoqué Esta calle no es Le pregunté Dígame a qué lugar Respondió Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí manejando Y él llorando Y él llorando Con sus flores Y fui manejando Y él llorando Con sus flores Y él llorando Seguí, sí, sí, manejando Y él llorando Y él llorando Y él llorando Frente a una copa De vino Y unas botellas Vacías Vacías Se me reveló Tu cara Y no te pude Olvidar Quería perderme En el vicio Tomar para Olvidarte Pero entre más copas Veo Es cuando más Pienso en ti Y es que la vida Sin ti Ya no le encuentro Sentido Me siento un hombre Perdido Sin ilusión De vivir Y es que si ya Te perdí Te perdí Prefiero hundirme En el vicio Que me traigan Más botellas Para poderte olvidar Para poderte olvidar Te perdí A punto de ir A buscarte Y luego Luego Me acuerdo Que tú ya tienes Tu hogar Maldita Maldita sea Maldita sea Mi suerte Por no poderlo Lograr Que de mí Te enamorarás Como de él Ahora estás Y es que la vida Sin ti Ya no le encuentro Sentido Me siento Un hombre Perdido Sin ilusión De vivir Es que si ya Te perdí Prefiero hundirme En el vicio Que me traigan Más botellas Para poderte olvidar Para poderte olvidar Más botellas Señorita 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 Yo sé que usted no tiene tiempo Para fijarse en mí Señorita Señorita Yo sé que en su mundo Es dulce y fácil vivir Yo sé que su familia Sueña Sueña con verla Muy bien Con alguien Que le asegure Lujo, dinero Y placer Si usted Me mira Yo soy ese pelado Que está pobre Que anda por la calle Sin dinero Y que la quiere Y que la quiere Y que la quiere Bien Si usted Me supiera Yo soy ese Que todas las mañanas La sueña Detrás de la ventana Sin que lo sepa Sin que lo sepa Sin que lo sepa Usted Y que la quiere Sin que lo sepa Si usted Señorita, señorita, de cabellera rubia y linda como un rayo de sol Señorita, señorita, yo sé que usted no tiene tiempo para picarse en mí Yo sé que su familia sueña con verla muy bien Con alguien que le asegure lujo, dinero y placer Si usted me mira, yo soy ese pelado que está pobre Que anda por la calle sin dinero Y que la quiere, y que la quiere, y que la quiere bien Si usted me supiera, yo soy ese que todas las mañanas La sueña detrás de la ventana Sin que lo sepa, sin que lo sepa, sin que lo sepa usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!